¡Qué sabor, qué sabor! ¡Joy, joy, joy! Y me dejaste un chiquitita Y no pienes de comer ¡Joy, joy, joy! De que mi choza abandonada Por una grana que se devuelve De que mi choza abandonada Por una grana que se devuelve ¡Joy, joy, joy! 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 Y estos son los oradores de Guacancha Y este bien es verán ¡Joy, joy, joy! ¡Joy, joy, joy! ¡Joy, joy, joy! Y este bien es verán ¡Joy, joy, joy! ¡Joy, joy, joy! ¡Vamos! ¡Vamos!